Buenas noches, don Carlos. Fíjate, como toda empresa, nosotros somos filiales, o sea, la empresa de Telefri Dominicana es filial de Telefri USA. Lógicamente que la suerte de lo principal, pues, conlleva los accesorios. De ello va a depender claramente de la audiencia que se tiene mañana en un tribunal en Nevada, y esperemos que la petición que se hizo, que se formuló allá, pues, sea acogida. ¿Podrá Telefri seguir operando en el país? Como empresa está legalmente constituida en República Dominicana. No tenemos ningún impedimento para operar como empresa. Ahora bien, la página, como es una empresa que, o sea, promueve sus productos a través del Internet, sus promotores que adquieren las franquicias, pues, lógicamente, que realiza un trabajo de la página principal de Telefri. ¿Qué significa eso? Que si la página está aún bloqueada, está en reestructuración, pues, lógicamente, que no puede operar o realizar los trabajos. Es imposible realizarlo en estas condiciones. Ahora, de que la empresa está, claro que está. ¿Qué pasará con el dinero de las personas? Mira, si lees el documento sometido a la petición del tribunal en Estados Unidos, o sea, los únicos deudores que tiene Telefri son sus promotores. De ellos hay una lista y, lógicamente, eso es un acto de responsabilidad que hacen los socios de la empresa en Estados Unidos y son los mismos socios en República Dominicana. Hasta el día que se conoció esta noticia, y hasta donde nosotros tenemos entendido, en República Dominicana no existe un solo promotor que se le debiera un solo peso. De hecho, nosotros como empresa, o sea, como abogados, nos solicitaron requerir certificaciones en vista de que es una empresa que ha sido siempre muy atacada, sumamente atacada, y siempre, como abogados, nos enviaban los correos, verifiquen que algún promotor, que todo el mundo se le esté pagando, que no haya quejas. ¿Darán la cara en una posible audiencia? Entiendo que sí, y son personas que hasta donde les he tratado como abogada que son, se muestran con mucha calidad humana y sumamente responsables, y el acto de responsabilidad de hacer una petición de quiebra en Estados Unidos, que no es lo mismo que aquí, es un acto de responsabilidad para sus promotores. De hecho, la lista de acreedores, justamente, son los promotores. Claro que nadie está ajeno de acudir a la justicia. Nadie, en absoluto. Todo lo que se somete a constituir una compañía en República Dominicana, hacer negocios en República Dominicana, está sometido, o sea, a los requerimientos, tanto legales y de cualquier índole que pueda surgir. Bueno, muchísimas gracias a María Luisa Guzmán, quien es la representante legal de Telex Free, por responder nuestras inquietudes. En otro tema, el superintendente de valores espera que las autoridades lleguen hasta las últimas consecuencias con la empresa Telex Free, que se estima en el país tenía una cartera de 150 mil clientes, a quienes estafaron con un monto superior a los 3 mil millones de pesos. Claudio Rodríguez nos cuenta, además de los testimonios de algunos estafados, quienes invirtieron entre 200 a 300 mil pesos. Veamos. Yo hice una inversión como de 370 mil pesos, y recuperé como 150. ¿Qué tuvo que hacer usted para invertir ese dinero? ¿Tuvo que hipotecar a algo, vender su casa? Un préstamo en el banco, yo corrí. Este es el testimonio de Leonardo Guerrero, un chofer de carro público de la ruta Peñavalle-Tunti-Cáceres, que cayó en las redes de Telex Free, a tal punto que para eso tomó un préstamo bancario. De la mano de Guerrero entra al negocio, y Fredo Rodríguez, también chofer de carro público. Él vendió sus dos rutas de concho. Él compró dos cuentas primero, y sí le estaban pagando. Siguió metiendo más cuentas, pues a yo ver que le estaban pagando, pues yo caí en el gancho también. ¿Y cuánto dio usted? 230 mil pesos. Como ellos, otros fueron afectados por la empresa, que se promocionaba como publicidad online, y ofrecía a sus clientes una remuneración semanal por cada cuenta que abrían. Ella llegó a cobrar 24 mil pesos, pero los otros ya, usted le fue y se lo llevó. Las franquicias se vendían a 61 mil pesos, luego las rebajaron a 28 mil, y algunos compraron hasta cuatro, y cinco franquicias. Y a Dominicana me gusta mucho el dinero, porque es que vienen vendiendo drogas, porque quieren dinero rápido. Fáganse a trabajar. Aquí hubo ocho compañeros que venden en ruta, y ahora están sin frito y sin falta. Al respecto, el superintendente de valores explicó que se querellaron ante la Fiscalía del Distrito Nacional, a raíz de varias denuncias que llegaron hasta esa institución. Yo supongo que debe estar sobre los 3 mil millones de pesos. En la República Dominicana, claro. Porque estamos hablando de 150 mil cuentas. O sea, y hay gente que tenía cientos de miles de pesos. O sea, si usted hace un promedio de 30 mil pesos, perdón, por dominicano, estamos hablando ya de más de 4 mil millones de pesos. Asimismo, el superintendente de valores explicó que a raíz de que hicieron la denuncia en la Fiscalía del Distrito Nacional, los representantes de Telefri acudieron a la institución. Yo pensé que eran 20, 25 mil. Cuando me hablaron de 150 mil personas, yo le dije, ¿ustedes están conscientes de la responsabilidad que ustedes están adquiriendo con una cantidad de personas y la cantidad de recursos que ustedes tienen? Ellos me plantearon que sí, que ellos inclusive querían seguir ampliando el negocio en la República Dominicana. Dijo esperar que esa situación sirva de escarmiento para evitar que otros dominicanos sean engañados. Mientras tanto, una de las oficinas de Telex Frit, ubicada en la Ortega y Gasset, permanece cerrada. Se supo que los responsables salieron del país. Claudia Rodríguez, NCDN.